a momento yo activo la cámara y ahorita estoy también conectándome ya con el youtube hola aurelio ahí sí se te ven las canas estás con otra cámara tienes otra tengo otra otro celular como yo utilizo un celular como cámara que más joana muy bien muy bien y tú qué tal bien también muy contento de que estén ustedes dos hoy aquí estar con vosotros en alemania ha caído la nevada o no sí sí la filomena está no la filomena no pero bueno ha nevado aquí ha caído una que en madrid estaban a 30 centímetros de nieve no a más de 30 pero a metro y algo de nieve pero en pleno madrid que allí no nieva nunca no nevaba ahora y ahora ya no bueno todavía siguen con nieve llevan más de una semana con nieve incomunicados pero había pueblos que estaban a menos 30 grados menos 30 grados aquí que es clima mediterráneo medio 30 grados vamos ni en alaska sí sí una cosa impresionante ha sido allí no creo que tenga el día que tengáis nieve allí de dónde de dónde estáis en colombia en medellín sí medellín y estaba pensando porque dicen nivel ni veja ni vea ni vea lo que hay porque no se ve nada el conductor con nieve ni ve por dónde va no 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 yo he vivido durante un tiempo en andorra que es pleno pirineo y el día que nieva de verdad que no ves no ves no ves yo el año antepasado me fui a eeuu porque quería vivir la experiencia de pues de la nieve y no nevo cuando digo hasta la nieve hasta la nieve me tiene miedo imagínate el diablo me gusta este la nieve no se aparece cuando me fue a los alpes suizos hubo justo el el este del niño no será el niño y que calentó y tampoco hubo nieve este me fue a ti que vendría a ser los alpes peruanos tampoco había eso porque eres puro fuego y allá dónde va derrite lo que haya eso debe ser la verdad así que me he quedado con las ganas y no pierdo las esperanzas de volver a algún sitio donde haya nieve después no voy a lamentar pero bueno vamos ya estamos transmitiendo por el youtube sin embargo todavía no hay que nos esté viendo es que todavía faltan dos minutos para 4 somos puntualitos qué bien qué tal sus nuevo año qué tal los están tratando ya comenzaste pues a moverte aurelio si yo he estado acabo de terminar un curso hace cuatro días en el hotel cheraton presencial nos fue muy bien y como te había puesto en el mensaje whatsapp empiezo un curso también en cuenca presencial debido a la pandemia es poca gente pero hay que cumplirles no se les puede y en cuenca en que cuenca en el ecuador vale vale es que es que yo no sé si 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 ramiro se riega lo mismo que yo porque hay una provincia que le llaman cuenca que es la provincia de cuenca pero es muy famosa porque si creo que se ríe por lo mismo que yo cuando un hombre quiere tener bueno echarle un piropo a una mujer así muy bestia siempre le dice te voy a poner mirando para cuenca nosotros no entendíamos el chiste claro los de cuenca dice por favor déjate que nos sentimos observados vea no en ecuador dicen distinto en ecuador dicen distinto si tú me pones mirando para cuenca yo me quito se ha congelado se ha congelado a ver vamos a descongelar a ver qué pasa por aquí ahora parece que descongeló muy lento en cámara lenta compartiendo en el facebook no ahora parece el papá ok bueno ya está entrando amelia martínez buenas tardes aurelio te dice gabi soy gabriela desde california saludos a todo el panel entonces ya nos ponemos seriecitos porque ya vamos a olimpia 502 saludos desde medellín yolanda dice que se llama ok muy buenas tardes buenas tardes aurelio buenas tardes ramiro hola joana feliz año no nos vemos desde el año pasado en nuestro programa hoy tenía como título se puede ver sin los ojos pero realmente el título original es visión cuántica verdad está a cargo de joana y de ramiro y aurelio y yo nos encargaremos de aportar o preguntar o no sé si aurelio también conoces al respecto un saludo fuerte estoy transmitiendo yo desde perú su gloria y aurelio mejía está en colombia ramiro está en alemania joana está en españa lo maravilloso que nos enseñó la pandemia fue a utilizar este sistema de zoom y nos ponemos reunir por todo el mundo aurelio te pregunto y aparte para que saludes tú sabes conoces de esto de la visión cuántica lo que me ha enseñado joana en barcelona tuve la fortuna de estar con ella ya y me ha enviado también unos vídeos y sorprendido más algo que ya he visto después en internet visión extra ocular ajá muy bien entonces siguen saludando vanessa lambea hola a todos feliz 21 y no se es mundial es isidro gracias aurelio gracias por la invitación hola isidro hola bueno entre ellos están saludando ok ya saben de que los que nos están siguiendo por el youtube hacen las preguntas y yo se las leo para nuestros expositores entonces todo para ustedes quien empieza que explica al menos yo pregunto qué es esto yo no logro entender cuando me dijeron ver sin ojo me imaginé que una vez en la televisión salió una chica que pasaba el codo y leía libros no entonces por ahí supe de que esté pues los sensores de la visión creo que estaban acá en la piel de ellos y no sé cuál eso es lo que a mí se me ocurrió no porque lo único que sé pero por favor deshazname y te escucho quien comienza joana por supuesto bueno vamos a ver nosotros realmente estamos empezando a tomar conciencia ahora no pero esto es algo que se lleva haciendo hace muchos 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 años de hecho en la cultura india hay una rama por así decirlo porque como bien sabes la cultura india está enriquecida por muchas religiones a lo largo de la historia no sé si es debido a esa a esa confluencia de religiones o vertientes espirituales o quizás que han tenido una educación más contemplativa acerca del ser humano pero yo de la primera vez que oí algo así era una chica que andaba en bicicleta una cosa que vi y pensé que curioso no pero claro pensé debe ser ella porque es especial porque ha nacido con ese con ese don y porque yo no ni me había planteado yo que todo el mundo tuviéramos esa capacidad y si todo el mundo la tenemos y bueno en una de estas reuniones yo hago talleres y tal y en uno de estos talleres surgió la pregunta y yo me lo tomé como bueno pues un tema más de curiosidad para para ver a ver qué tal no y fíjate por dónde estaba mirando mirando y desde ese momento un mes más tarde ya estaba en méxico haciendo el curso de visión extracular vi que había una persona que se dedicaba a hacerlo y piense bueno no sé si esto será verdad o no verdad siempre te queda la duda y claro hacer un viaje tan largo para con la duda porque si está si haces un taller cerca de tu población pues dice bueno mira pero claro irte a irte hasta méxico me lo tuve que plantear varias veces pero pensé bueno mira no pierdo nada voy y lo hago y a ver si es trampa o realmente ven y bueno mi experiencia fue de salir casi cada día llorando pero llorando de la emoción de pensar una cosa es la imaginación lo que tú quieras creer lo que tú quieras pensar dogma de fe y otra cosa se está trabajando allí con niños y realmente ver es decir que ver que sí que es cierto no y miraba hacia todos lados y claro cuando no lo veía ninguna explicación lógica era cuando yo pues me ponía nerviosa porque a llorar desde la emoción de no saber de no saber cómo se hacía pero realmente se hacía pero yo ana cuéntanos en qué consiste y antes de que antes ya que te interrumpí tu taza de café aurelio porque recuerda que el programa se llama una taza de café con aurelio y no te veo tu taza de café las tazas están atrás porque tremenda taza si él tiene ha visto una colección más de 50 tazas que se yo ana tenemos una hora de programa aparte hay preguntas y todo entonces tratemos de hacer un resumen y expliquemos en qué consiste la visión y para qué sirve porque ya me están preguntando si este dice si se están a dolores o se cambia la percepción con esa onda a raíz de la energía bueno pepe vergara hola guapos y guapas nos está diciendo después por ahí hay otra otra dice si la visión cuántica va más allá de la intuición o sea ya van a haber preguntas así que te va a quedar chico el tiempo de esto te lo va a explicar mucho mejor ramiro vale pero yo por lo que he podido ver hay muchos métodos para llegar al mismo sitio es decir unos son más largos otros son más cortos pero la finalidad se cumple al final acaba se acaba viendo esta extra extra ocular mente no tenemos sensibilidad por todo el cuerpo entonces incluso tú nos estás dado cuenta a lo mejor has estado parada en algún sitio y has notado como que alguien se acerca por detrás o cómo lo sabes esto es decir te acercas y a lo mejor si hay una persona un poco más cerca de tú de lo que es tu espacio personal no solamente por la audición sino por algo algo te dice pero ni lo piensas ni ni lo ni lo racionalizas simplemente tu inteligencia física hace que se te gira el cuerpo o que te muevas hacia un lado o cuando ves a alguien tu cuerpo ya te dice algo te está transmitiendo un lenguaje no verbal telepático podríamos decir pero tu cuerpo te está diciendo esto me gusta esto no me gusta y si es simplemente es escuchar a tu cuerpo y conectarte con tu cuerpo realmente para para ir un poco más sin hacer preguntas sin buscar por qué es sin buscar juicios porque entonces te enredas en la mente es simplemente hacer tal cual y ahora te puede explicar ramiro todas antes de lo que has explicado déjame a mí este entender si hay veces de que uno puede estar aparentemente sola en una habitación o en la calle sin embargo tienes una percepción de que alguien te está viendo vale y ahora tú cómo explicas esa percepción ah pues no yo no sé yo solamente te digo estoy diciendo que entonces eso es parte de la visión cuántica exactamente exactamente lo que es difícil sería desengranar cada sensación cada estímulo racionalizarlo y explicarlo es decir yo te digo a ti ahora bueno y tú cómo has sabido que que había alguien cerca de ti has oído algo has que a tu medias no simplemente lo sé pues es exactamente igual por instinto no por eso como pregunta si es va más allá de la intuición viste no si vamos a preguntar cuál es el tema el tema es la visión cuántica ok bien ramiro gracias bueno va más allá de la intuición por supuesto y si vamos desde la parte orgánica física parece ser que tenemos bastantes receptores en el cuerpo se habla de 223 receptores que están ubicados en todo el cuerpo y los podemos denominar como si fuesen antenas wifi cada uno de esos receptores encarga de desarrollar algún de alertar desarrollar algún sentido o de captar algún estímulo que conecta contigo ya sea a nivel energético o ya sea a nivel de color ya sea a cualquier nivel imagínate que tú y se te anulan todos tus cinco sentidos los que nos han enseñado que tenemos entonces se activan otros sentidos perdón usted los varones tienen cinco nosotros las mujeres tenemos siete y no hay nosotros los hombres tenemos ocho y no te lo explico a ver que nos vamos a rusia en 1800 apareció un caso el primer caso que está documentado que rosa kuleshova una mujer que a pesar de sus problemas visuales podía ver el color del perro lo podía ver todo entonces se preguntaban por qué esta persona o qué capacidad tenía que don tenía esta persona no entonces la investigaron como siempre pues se prohibió a esta persona se prohibió que esta persona trabajara que investigara y estuvo en prisión y allí la rescató un general del ejército y la llevó a entrenar soldados porque este este general creyó en ella creyó realmente que esta persona tenía y podía enseñar esa habilidad y desde entonces se dice o está documentado en bastantes libros que el ejército de allí se entrena eso nota igual el ejército alemán y el ejército francés en francia y más que más que el que la visión sin ojos desarrollar desarrollaron la visión dermo óptica no que consiste en que la persona toca el color tocando el color con cualquier parte del cuerpo como tú decías con el codo con la rodilla con los dedos de los pies y la persona puede o sabe de qué color se trata entonces esa información la llevan unos ocelos que hay en la piel y la llevan a la glándula pineal de la glándula pineal pasada la pituitaria de la pituitaria al hipotálamo y de ahí pasa al hemisferio derecho por eso ahí sí ya te digo que las mujeres tienen un poco más la habilidad porque utilizan en el hemisferio derecho más que nosotros bueno que algunos de nosotros porque cuando en el caso de que el hombre es zurdo pues lógicamente él tiene la lateralidad cambia tiene la lateralidad cambiada y tiene el desarrolla más la parte creativa por lo tanto y se dice que los receptores del cuerpo son son el primer como el primer espejo que hay para recibir este tipo de visión luego pasaría a la lo que es la parte de la piel el tacto pero especialmente la yema de los dedos en la rodilla pero no la parte delantera sino la parte de atrás la parte posterior el codo y así sucesivamente entonces hay niños que desarrollan la visión táctil o sea tocan y saben cuál es el color si le ponen la hoja detrás de la cabeza también pueden si tocan saben cuál es el color pero esto es de entrenamiento esto es como ir al gimnasio y si te entrenas cada día cada día terminas leyendo tenemos casos por ejemplo joana me mostraba uno de sus vídeos casos de sus alumnos que leen no terminan terminan leyendo cualquier tipo del libro o libros cerrado por supuesto porque te preguntaría ramiro este cuál sería la motivación que uno debe tener o para por ejemplo llevarlo a mi hijo a que se entrene eso sea para que le va a ser útil este sistema de la lectura cuántica para la visión bueno y que hemos descubierto que se ha descubierto que hay en los libros y que hemos vierto nosotros porque bueno a partir de que como entre yo esto como entre yo a esto entre yo a que conocí al pana en un curso de maestro aurelio estábamos coincidimos allí pero en una de las hipnosis y yo estaba haciendo la hipnosis a un paciente y una hipnosis para dejar de fumar y estando en esa hipnosis yo veía a su mujer en su casa que estaba cociendo un potaje de garbanzos en la olla rápida hoy exprés no sé cómo se llama allí en vuestro país pero la olla está rápida hoy a la presión exacto en la olla presión en la olla de la depresión y entonces estando en la olla depresión yo veía en mi cabeza mientras yo estaba haciendo la hipnosis veía que ella estaba pidiendo auxilio y corría por toda la cocina me llegaba esa información desde yo como trabajo un ejercicio que siempre digo dónde está mi atención siempre estoy buscando de que mi atención se centre porque pasan muchas cosas a veces que empiezan a llegar y yo me dije pues hoy estás haciendo una hipnosis a un paciente no tienes por qué estar pensando en qué está pasando en la cocina de su casa pero la información seguía llegando hasta que llegó el momento de que yo apure la hipnosis y desperté al paciente y le dije vamos a su casa porque claudia está está en apuros o sea necesita ayuda salimos de la consulta fuimos corriendo a su casa que estaba dos calles y justo el cuadro tal y como yo lo había explicado no los garbanzos por toda la pared y ella quemada haciéndose curación y bueno con la olla todavía estaba por ahí los tumbos por la cocina no pero eso le podemos llamar la visión cuántica esto es algo creo que hay entonces voy conozco a joana y joana me dice mira hay esto y no sé si quieres probamos vale si quieres probamos entonces le digo yo en qué consiste me dice consiste en que te voy a vendar los ojos vamos a hacer una serie de una meditación una serie de ejercicios y vamos a probar si tú puedes podría llegar a ver con los ojos cerrada con los ojos vendados y ahí le doy la palabra para que siga contando ella bueno eso pero ya no vamos a ir leyendo un poquito y si no isabel cristina buritica dice saludos maestra aurelio y que para recordarla fue luna hace poco el 8 de noviembre del 2021 contigo carlos y vena también de perú buenas tardes queridos hermanos del camino isabel está en medellín colombia y bueno gaby dice que los hombres tienen nueve que tiene nueve por ende nosotros tendríamos 18 sofía soraya dice saludo desde vallor yo he levitado así yo soy muy feminista yo he levitado yo he levitado todo yo levitado eso sería una visión cuántica y va una pregunta para ustedes que está pendiente aunque amelia martínez ah bueno de joya presión van esta la me dice siempre que una persona fuma o tiene cualquier adicción es a raíz de un suceso siempre hay una causa y un efecto a ella dice la visión cuántica es similar a la intuición mario moreno saluda muy buenas tardes hola mario moreno mario moreno es un maestro de codificación y es alumno de es uno de los alumnos de enrique corbera tiene bastante y pues me imagino que ellos también tendrán sus explicaciones de pegar a dice el señor es perry se pronuncia no sé cómo recibió en el ochenta y uno no vil no sé descubrió que el ministerio izquierdo responsable por entender el lenguaje y articulación mientras que el ministerio derecho reconoce la artícula bueno a ver si me lo pasan en limpio porque yo la verdad que se más parrera ok joana ahora sí que si es lo mismo la intuición no la intuición es algo innato que tenemos absolutamente todos como una nariz eso te guste la reconozca la encuentre eso no tú la tienes la tienes entre los ojos lo que sí que se desarrolla es más aún la intuición y muchas otras capacidades que no le ponemos un título por ejemplo acá hay un título que está diciendo pete vergara que si puede ser la clarividencia exacto depende qué persona se le desarrolla según qué facultades por ejemplo hay una niña que yo tenía que que veía el edificio de enfrente la gente como estaba distribuido el edificio de enfrente por dentro y si había una sala o no que estaba ocupada sin embargo pues no tenía nada es decir no no tenía otra otra percepción otro niño sin embargo se desarrolló en el colegio de una manera impresionante es decir bueno eso sí que hay que decir que todos los niños han tenido muchas mejoras en el colegio a nivel comportada de comportamiento a nivel de capacidad claro tú piensa que es un niño que sé que se da cuenta de su propia conciencia entonces de ahí que simplemente simplemente con el hecho de darte cuenta de que tú existes como conciencia ya es un paso muy importante si luego eso se va desarrollando lo vas trabajando imagínate el potencial que puedes que puedes desarrollar de no se sabe qué porque yo he visto de todo es decir niños que realmente le decía papá para te que viene un coche no se haya un stop y venir un coche cosas que dices no me puedo imaginar que niños que hacen test simplemente por la pura intuición es decir sé que es la ve o sé que es la y sin plantear y aprobarlos joana escucho hablar mucho de los niños o sea como que yo entiendo de que los niños son los que van a aprender y que nosotros lo que ya no somos niños ya fuimos ya ya no tenemos opción lo que sí es cierto y ahí a ver yo por ejemplo se lo dice a ramiro se lo hago a gente que tengo muy cercana porque yo con lo que más trabajo son con niños entonces con adultos ya todavía hay esperanza y me acaba de ocurrir que me gustaría aprender pero yo por ejemplo yo por ejemplo no veo a mí me da mucha rabia porque no veo y digo en casa en casa de rero cuchara de palo pero ramiro sí ramiro sí pero sin embargo se me ha desarrollado otras capacidades por ejemplo la visión remota que yo no sabía ni que existía eso es decir pues saber lo que está pasando en otro lugar en el mismo momento y dar una vuelta por ahí y ver lo que está viendo en cambio rami te puedo hacer una demostración si quieres ahora ve perfectamente claro pero también es que no es lo mismo un niño que una persona adulta porque el niño está más limpio está menos contaminado de todo o sea y si ramiro se ha podido es porque ya vino desde chiquito con eso no es porque no 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 es que es que lo que piensa que hay una cosa que es muy importante lo que compramos mentalmente si tú crees como yo creía que los adultos no podían ver ya le están mandando una señal yo no estoy yo no que creo yo estoy preguntando no 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 yo te hablo de mí no para ver si vienen asaltantes vienen algo entonces yo en mi caso a mí me dijeron los adultos no ven y yo lo compré lo compré yo a ramiro nunca le dije nada de los adultos y los niños porque pensé bueno yo lo he comprado a lo mejor quién sabe y realmente pues sí pero tú tuviste que hacer una preparación previa con ramiro claro sí aunque o sea por ejemplo aurelio no le podemos venderlo vendar los ojos y hacerlo claro claro que sí pero engañándolo un poco lo podemos engañar le podemos poner una gafas oscura y decir que bueno que vamos a jugar a algo porque si él ya sabe que va a jugar a algo ya entra mente entra dudas cuestiones podré no podré entra mucha mente pero si lo cogemos de repente jugamos todos a la gallinita ciega y preguntamos vale ahora qué color está aquí si él escucha uno y escucha otro está dentro del juego no está no está juzgándose no está intentando demostrar tampoco a nadie entonces es mucho más puro y es mucho más eficiente claro pero lo que estoy bien percibiendo es que ramiro lee lo que está cerca a su cuerpo o sea su lectura es este como se llama casi física digamos así porque lo otro que se apareció de los frijoles de los garbanzos eso pudiera ser que dice pepe que puede ser la clarividencia no vamos a partir a pepe te dice a ver prueba que si le puede decir qué color de camisa está vistiendo ahora yo creo yo por eso procuro no darle muchas vueltas a esta cosa porque mira es una cosa muy sencilla todo absolutamente todo esa información nuestro cuerpo es información de todo montones en física no física todo lo que tenemos alrededor son un montón de átomos que nunca llegan a juntarse se juntan de una manera específica y nosotros interpretamos que esa manera específica es ese objeto que nos han dicho que se llama tal pero yo porque si estamos en un mundo que esto ahorita yo digo que pepe no está con camisa que pepe está con un polo y yo lo veo con un polo blanco incluso el mensaje de verdad no sé si pete no podrá decir vamos a que tiene debajo de la camisa no pero yo no lo veo no lo visualizo con camisa yo lo visualizo como un polo polo no sé cómo le llaman no sé cómo le llaman ustedes al polo camiseta claro yo lo veo con un polo blanco con eso lo veo así que no sé si pues es información y la información está en todos lados sólo si tú le prestas atención es cuando la ves es como la visión cuántica que dice que si no está el observador no pasa no entre comillas pero espero es cierto decir a nivel cuántico y esto no es no es ni espiritualidad esto es ciencia a nivel cuántico claro todo el mundo dirá bueno sí claro a nivel cuántico tienen unas leyes pero en este nivel las leyes no deberían cumplirse como a nivel cuántico pero sin embargo hay muchas de ellas que se están cumpliendo están están viendo que hay es decir en la escala de lo micro y en esta escala se están cumpliendo leyes que están en lo micro y es lo que nos tienen un poco desconcertados pero claro desde donde ponemos el punto de vista de referencia a nivel a nivel universal nosotros somos micro área nos dice el experimento de las rendijas exacto exacto es este exacto sí sí es el dios rendija le conozco a una línea aún es de algo que es tan costo para poder ver si hay un experimento bueno hay varios no pero hay uno que es muy famoso que es el de las rendijas se bombardearon unas partículas pues imaginar una habitación con un con un bombardero de partículas no y pusieron pues una enfrente unas rendijas una serie de rendijas paralelas no entonces se dieron cuenta de que cuando nadie observaba todas esas partículas se comportaban como onda y como partícula es decir hacían unos patrones determinados como onda y como partícula directo a la vez a la vez pero cuando había alguien observando solamente se comportaba como partícula porque porque claro que a qué se debe a la interacción de mi energía o de mi atención porque es decir realmente bueno mi energía o mi atención porque era la única cosa y entonces salía gente no pusieron a grabar y pasaba exactamente igual si ya no era solamente la energía de la persona que pudiera decir a alguien no 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 es que había una grabadora entonces sí que cambiaba porque que tan inteligente es la partícula como para saber cuándo se tiene que comportar y de qué manera a ver que nos comenta el maestro aurelio hasta lo que estamos avanzando el tema está tan interesante que si yo invierto tiempo dando mis opiniones le estoy quitando tiempo a los expertos en el tema que me interesa muchísimo ya después tú y yo podremos hablar de la visión extra temporal la visión extra espacial la visión remota pero ahora estamos todos atentos a saber sobre visión extra ocular visión cuántica vamos al ejercicio pues ponte las gafas pero pepe sigue insistiendo en el color de su camisa sofía dice que qué color es su ropa íntima cuando no gastemos tiempo en esas nimiedades cuando hay algo tan interesante que aunque vale muy bien empezamos con colores muy bien toma tu respiración profunda suéltalo toma respira con normalidad sin mente sin espíritu en vacío eso es respira con normalidad y vuelva a tomar una respiración profunda suéltalo muy bien pon tu percepción hacia adelante y ahora qué color te llega ¿cuál? rojo sí rojo perfecto muy bien vale volvemos a cambiar sigue tu atención qué color ves en la periferia ¿o lo ves directo? espera lo veo a ver veo blanco pero no sé si ya has puesto el color o no sí lo he puesto lo que pasa que no se aprecia demasiado con la luz que yo tengo puede ser un amarillo o un color carne ¿no? muy bien es amarillo vamos a poner otro que sea más denso por así decirlo turqueza o verde turqueza verde muy bien muy bien y vamos a ver este ¿de lila? sí violeta este azul perfecto ahora te voy a hacer una trampa y como yo soy muy juguetona te voy a poner un objeto es verde un plano verde un plano verde vale el color es perfecto y lo estoy moviendo es un objeto son triángulos vale los triángulos son verdes bueno no sé es como vacío por dentro no lo sé vale y si hago así ¿lo percibes igual? un cuadrado ahora lo percibes diferente muy bien es un cuadrado verde ¿y ahora? un triángulo rosa rojo rojo muy bien ¿y ahora? tiene muchos triángulos mira el color ¿qué te llega en el color? como amarillo un amarillo o así así es un amarillo amarillo verdoso vale y mira el contorno que tiene exterior ¿a qué se parece el contorno exterior? ¿a qué se parece? yo creo triángulos muchos triángulos que se juntan puede ser un exaltarama es un icosaedro este es un poquito más difícil a ver veo si vienes el color yo ya estoy contenta un poquito azules pero fíjalo fíjalo de un lado ok vale espera tienes muchos lados puedes tener nueve lados simplemente tiene un montón de lados y está vacío sí es un dodecaedro es azul exacto es azul es azul muy bien y ahora una letras blancas coca cola sí y una lata de coca cola perfecto y la última puede ser una iglesia de color gris negro o algo rosa muy bien pero mira la iglesia mira la iglesia que tiene la iglesia en medio arriba un reloj un reloj y que es una iglesia con un reloj muy famoso una torre una torre y que es una torre con un reloj es la catedral de algo pero no sé sí hay un sitio que es muy famoso porque tiene un reloj que es muy alto y da las campanadas en noche vieja es un reloj es un reloj con una torre y un país que es típico que tiene un país una torre país la plaza del sol ¿no? y además fíjate que tiene otra cosa ¿qué es eso? la puerta del sol hay algo rosa también ahí pero no veo exactamente porque me refleja la pantalla de los reloj sí vale pues vale vamos a dejarlo aquí un momentito fíjate vale vamos a dejarlo quítate las gafas vale fíjate fíjate que curioso es Gloria todo el mundo todo el mundo sabe que el país típico que tiene la torre del reloj es Londres hola Londres todo el mundo lo sabemos esto lo sabemos todo el mundo pero fíjate que curioso él está por la información y su parte racional la está dejando un poquito más ralentizada por así decirlo y a él le cuesta mucho que mira que tampoco vive tan lejos de Londres es decir él está más relacionado y le llega más más información de Inglaterra bueno del Reino Unido que nosotros él sabe perfectamente lo que es la torre ahora sí el Big Bang y todo pero fíjate que no en ese momento no es capaz de de relacionar de ponerle toda la información que él tiene acerca de de lo típico si yo a ti te digo un país aunque estés con los ojos abiertos un país que tiene una torre con un reloj arriba y que es muy famoso porque marca las campanadas o marca la hora tú lo primero que vas a decir un país europeo vas a decir Londres pero en ese momento no porque no está pensando es ahí donde queremos llegar no piensas no estás magullando buscando razones no simplemente estás viendo la información si hay juicio no elaboras no elaboras por ejemplo me mostraba cosas yo veía que era agujereado que por dentro había triángulos pero no elaboras porque no entra la parte de la razón o sea todo lo que te han enseñado aquí en la 3D es información que luego ya te sobra o que te relacionan esta información es esto pero a lo mejor esa información tiene otros significados también si Aurelio te mostrara algo también lo verías supongo que sí claro púntelas otra vez lo que pasa es que también tengo que avisaros que se cansa un poco te digo es a raíz de lo que las interrogantes que están haciendo porque pudieran entender pudieran imaginar que ya fue algo preparado entonces ah claro sí, sí, sí perfecto que lo hagas sí, sí sin problema claro Aurelio tiene tantas cosas ahí a la mano que realmente puede ser veo un reloj de bolsillo y veo a ver H y hipnosis puede ser un libro y un reloj de bolsillo muy bien acertaste un reloj de bolsillo y la palabra hipnosis muy bien enseñale otra cosa un teléfono muy bien muy bien una taza que tiene rojo amarillo y arriba algo negro pero lo negro no puedo Aurelio muy bien ok a ver yo te muestro algo no te quites tengo que ponerte ponerte en grande ya está manejando el ordenador con las gafas ¿viste? sí pero no no encuentro a Gloria por el cursor no ya déjalo ahí nomás entonces no perdamos más tiempo ahí está Gloria ya ok yo te voy a mostrar algo un vasito de cristal puede ser sí un vasito de cristal es muy pequeñito pero es blanco no veo exactamente el qué pero es blanco y rojo eso es malte ok ya prueba prueba hecha por mí bueno yo no la necesitaba pero para lo que estaban pidiendo ahí está ahora supongo que nos van a decir cómo ir entrenando eso porque muchos están interesados en saber sí cómo vamos a entrenarlo sí sí las palmas pues muchas gracias Ramiro tú bueno pues cómo cómo se llega a entrenar esto la verdad que hay muchas teorías como decía Johanna hay muchas escuelas hay una escuela mexicana hay una escuela temana una escuela francesa una escuela rusa indonesia hay varias escuelas hay diferentes teorías diferentes modelos pero una de las cosas que he aprendido porque yo hice el curso con Johanna hice toda la formación luego hice la formación aquí en Alemania luego hice la formación rusa porque yo quería llegar a la raíz de todo esto comencé a investigar y bueno estamos a punto de publicar un libro con toda la información que hemos podido recuperar y con todas las ideas cómo se llega a esto parece ser que los niños como decía Johanna los niños están en un estado de pureza los niños todavía no juzgan los niños todavía no tienen todos los conceptos o no están amaestrados dentro de la 3D entonces tienen la libertad de no racionalizarlo todo de no pensarlo todo de no ponerle nombre a todas las cosas y al parecer entre eso la alimentación y mucho entrenamiento porque hay que entrenar bastante poco a poco puedes lograrlo yo he trabajado con adultos he trabajado con niños los niños todos terminan terminan desarrollando ese tipo de visión los adultos lo que encuentro y me atrevo a decir es que entre más pura está la persona más limpia o sea menos ego menos alcohol y ciertas cosas pues parece ser que más fácil porque las pocas personas que hemos logrado que desarrollen este tipo de visión coinciden todas en que son personas muy espirituales muy limpias el ego está totalmente fuera de su existencia la crítica y todas estas cosas entonces son personas que fácilmente pueden llegar a desarrollar y a despertar este sentido porque es un sentido más que al parecer todos los tenemos según según lo encontrado en épocas pasadas en Egipto y todo se dice que muchas personas tenían esta capacidad sería lo que se llama la visión del tercer ojo y se puede llegar a abrir esta visión se puede llegar a desarrollar hay que trabajar mucho por ejemplo ahora no ahora me está costando ver la luz porque después te cansa muchísimo y después no soportas la luz en los ojos y y es esto porque como ves con los ojos cerrados entonces la luz los colores y todo es la tonalidad y todo es distinto ¿no? y llegar a esto pues ya te digo aquí por ejemplo el método alemán utiliza que hay que hacer una dieta especial alimentación hay que tener una hacer una serie de ejercicios de 44 días con mucha disciplina si te saltas entonces tienes que volver a comenzar y es mucha disciplina el método ruso aún es mucho más estricto y no tiene nada que ver con la espiritualidad en cambio el método mexicano es más enfocado desde la limpieza desde lo espiritual el método francés se basa más en ver con la piel en tocar entonces se llama visión dermo óptica o visión para óptica y sirve pues ¿para qué se utiliza? en los niños como decía Joana se mejora muchísimo hasta el síndrome de Down los niños con síndrome de Down son los que más rápido ven con síndrome de Down con TDA con TDAH incluso incluso niños que sufren bullying pegan unos cambios alucinantes cuando piensas que además dices pero claro si simplemente pensando en un caso de un niño con bullying son los demás que le atacan por así decirlo pero es que hay algo dentro del niño que atrae ese tipo de situación pues cuando después de hacer todas las clases de visión extracular el niño cambia de tal modo que no se sabe por qué ni cómo dejan de meterse con él ¿qué tendrán que ver los demás con él? pues sí yo creo que sinceramente creo que de ellos nace una autoconfianza muy 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 fuerte y eso se transmite de algún modo tanto de una manera no verbal es decir gestual como incluso energética y ya como que las cosas empiezan a cambiar la gente piensa realmente el que ha cambiado es él es como muchas veces no sé por qué las cosas ya parece que me van mejor no es que el que está mejor eres tú entonces por ende todo va en cadena ¿no? pero sí que cambia muchísimo muchísimo aparte casi normalmente cuando me traen un niño es porque tiene problemas ¿no? alguna vez me trae un niño simplemente porque quieren que vea ¿no? hay tengo un caso de un niño que simplemente bueno pues su madre era una persona que quería que su hijo tuviera toda la educación del mundo piano caballo es decir todo lo que pudiera hacer el niño que lo hiciera ¿no? y entonces esto pues era una cosa más ¿no? y dije no te extrañe que de repente un día deje de montar a caballo o deje de hacer música y le dé por hacer otra cosa muy diferente es decir al niño le puede salir por donde sea pero es que realmente es lo que el niño para lo que ha venido o el potencial que tiene más más grande ¿no? y ese niño pega un cambio impresionante genial porque él se siente diferente a los demás se siente con algo agregado ¿no? claro claro y ya no solamente agregado porque cuando eso me gustaría a mí saber también porque ya te digo que yo todavía no veo mi amigo Ramiro Pepe Vergara me dice que la tiene que tiene un polo pero que no escucho el color yo veo un color blanco no pero a mí inmediatamente me llega ese me llegó ese mensaje pero no porque vea algo o porque eso es otra es partícula o onda pero es igual y que más da si es partícula o si es onda te llega la información claro eso es lo que cuenta para ver para ver para ver el polo de Pepe lo tendría que ver en pantalla porque a ver hay una forma hay una forma que con este tipo de visión puedes ver y cruzar la pared y ver lo que está pasando en la habitación de al lado pero primero si vas a la habitación de al lado no ves totalmente como es la figura yo lo llamo tunnelear que es un término que se utiliza en la física cuántica y es donde me estoy entrenando entonces para poder saber el polo de Pepe tendría que Pepe ponerse en la pantalla y yo decirle Pepe tienes tal porque no sé ni dónde ese es en el sistema que tú empleas ¿no? sí, sí, sí ahora pregunto a ti Ramiro ¿qué cosa al haber aprendido esto al haber cultivado esta disciplina digamos así este ¿qué más le agregó a tu vida? ¿qué cosa como profesional qué cosa o sea si yo tuviera que tomar un curso querría saber para qué me va a servir ¿no? ¿para qué voy a invertir en aprender esto? y eso es lo que querrías saber en los niños descartados yo sin dudar si tuviera niños los pondría a estudiar porque sí estoy entendiendo que los hace especiales ¿no? sí pero en el adulto por ejemplo quisiera saber la vida te cambia muchísimo y primero que todo pues comienzas a tener a saber muchas cosas y sin que te cambian los valores también sin que te las cosas que ya no importan tanto a saber sí te cambian muchas cosas y comienzas a saber primero a recibir muchísima información sobre todo de gente o de situaciones que tú conoces o que te interesan comienza a llegar muchísima información y luego pues tienes que comenzar a filtrar y saber qué decir y qué no decir lo otro pues te cambia tu vida ¿no? dejas de dejas mucho el ego yo tenía bueno no es que tuviese un super ego pero como profesional o como psicólogo me creía muy bueno pues luego a partir de ahí tú bajas muchísimo estás dejas de caminar por esa línea horizontal ajá y comienzas a ir hacia una línea vertical totalmente distinta ah qué bueno comienzas a a desconocer el lenguaje que se gusta ajá desconoces el lenguaje que solemos usar desconoces todo el digamos por decir algo todo el adiestramiento en el que has vivido comienzas a verlo que ya no es parte de ti y comienzas a ver un allí afuera entonces yo me descubrí hablando a partir de un momento de allí afuera lo que pasa allí afuera como si yo estuviese en un aquí adentro distinto y veo lo que hay allí fuera como si yo no hiciera parte de ese allí fuera porque lo ves que ya no te pertenece que ya no es tuyo que ya no como que no te toca como que te hace un velo entre lo que hay allí y cuando vas allí ese velo pues sigue estando ahí sigue denso en la medida que te conectas con la gente dependiendo la energía de la persona yo le contaba a Joana esta tarde un ejercicio hasta con las plantas tienes contacto y recibes información de las plantas pero no solamente de las plantas incluso de situaciones es como estar meditando en movimiento en tu día a día quizás te pones a pensar en algo o en alguien o ves a alguien y te cuenta algo y se va y a lo mejor te quedas con esa persona o con ese pensamiento en la cabeza y empieza a llegarte información pero no es información de que te están diciendo no es que ves lo que esa persona te ha contado desde otro punto de vista tienes percibes sentimientos sensaciones emociones y entiendes que hay detrás de esas emociones y a lo mejor no tienes ni idea de nada de todo eso no tienes información de eso pero sabes de algún modo de donde sale o desde que punto de vista está haciendo ese planteamiento que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que te ha dicho esa persona pero es como que todo encaja es como que toda la información que te van dando es como una especie que van cargando hay un encaje de frecuencia exacto que se establece a partir de ahí entonces definitivamente haces todo un cambio en tu sentido que lo real no es lo que tú tocas sino que lo real está en lo invisible lo real no es esto que nosotros conocemos que está atomizado eso no es el mapa ya vamos avanzando Arias nos dice le puedes preguntar a los exponentes si conocen al maestro Jacobo Greenberg si claro yo soy una loca de Jacobo Greenberg y de su hija también ya pero dice Richard Richard dice investigué este método que me parece fascinante la facultad de psicología de la UNAM en investigación me dio los argumentos para desilusionarme la asistente de Jacobo Greenberg fue muy clara en lo ahí no sé ahí se quedó ¿no? bueno ahí quienes no conocemos pues tendríamos Jacobo iba directo Jacobo no bueno él trabajó mucho con Pachita que bueno era una mujer que hacía operaciones etéricas pero físicamente es decir con un machete de un machete abría a la gente y según ella donde estaba el mal se lo sacaba físicamente ¿no? sí eso es lo que relataba Jacobo en sus escritos ¿no? y él empezó a investigar sobre esto de la visión extraocular y él cogía al niño directamente le ponía las vendas y directamente trabajaba con él lo único que ocurre es que si ves más contenido de Jacobo había niños que veían y niños que no veían entonces claro cuando tú tienes un compañero que ve y tú no ves tú quieres ver y haces lo que sea para ver también ¿no? y si no te vienes abajo entonces algunos hacían trampa otros no pero es lo mismo que nos pasa a los humanos entonces por eso cuando estás enseñando a alguien nunca se le dice no esto no es así no esto no lo has visto cada uno aprende de acuerdo cuando le he enseñado el cuadrado él ha dicho es verde pero es es un triángulo es no sé qué hay que darle tiempo si yo en ese momento le digo no él se va a venir abajo va a perder su confianza no sigue mirándolo sigue mirándolo y tienes que tirar para que él vaya observando porque no le da importancia a lo que ve es para que le dé un valor a lo que ve muchísimas gracias por lo expuesto sé que todos los que estamos conociendo de este tema o los que ya lo conoce vamos a investigar más al respecto y me imagino que van a ser preguntas sin embargo hay una práctica que es interesante que si quiere cada uno hacerla hay una serie de imágenes que se llaman imágenes entre son muchos colores que no tienen ninguna forma definida y tú te los acercas creo que más de uno sabrá de lo que hablo y te lo vas alejando y a medida que te lo vas alejando suele salir como una forma una silueta con eso se trabaja muy bien muy bien eso es una buena manera de entrenar de todas maneras den sus direcciones donde los pueden ubicar para que les pregunten yo imagino que van a tener muchísimas interrogantes al respecto ¿dónde te encuentras? Joana Navarro estamos en el estamos en el chat de tertuliando ah ok si quieran pueden preguntar yo era Navarro Fuentes si y el chat de tertuliando acceden escribiéndome a mi whatsapp cero cincuenta y uno nueve 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 ocho ocho nueve cuatro doce ahorita lo pongo un ganchal de acá muchas gracias ahora vamos a escuchar por favor el tiempo que nos queda a nuestro maestro porque la hora es del maestro muchas gracias de verdad necesitaríamos pues mediodía y esto es para poder aprender ¿no? nuestro maestro ya está dictando cursos presenciales estuvo recientemente hace una semana en Medellín en el hotel ¿qué hotel? Sheraton ah en el Sheraton en el Sheraton estuvo en el Sheraton y ya hizo su curso y a este fin de mes se va a ir a Ecuador a Cuenca a seguir ya haciendo sus cursos presenciales no sé dónde más irá a ir pero el treinta y uno justamente cada domingo que vendría a ser nuestra segunda fecha porque hacemos la transmisión de un café con Aurelio Mejía quincenas y fin de mes entonces el treinta y uno coincide justo con Aurelio en Ecuador pregunto Aurelio desde Ecuador vas a transmitir con tus alumnos si, si nos tomamos el café porque también se trata de eso como se les enseña también a hacer ya las terapias virtuales a través de internet en línea pues yo tendré la computadora conectada a internet y así como me conecto con un paciente para hacerle la sesión podría conectarme para que tomemos el café claro bueno como estaba ellos también se conectan cada uno de los celulares pues no si el curso va a ser presencial pero hacemos unas dos sesiones virtuales para demostración y para enseñanza sí, sí, sí he visto una que todavía has puesto virtual pero no no lo entendía entonces ahora has innovado has innovado en enseñar también para que hagan lo virtual exacto bueno continuando con el tema que es muy interesante porque yo me impresioné desde que estuve en Barcelona con Johanna y Ramiro yo me impresioné contigo maestro es verdad total estamos mire estamos enamorados eres impresionante y el trabajo que haces es maravilloso y tu energía es increíble sí, es lo más es lo más y el ingenio es el la chispa de darle la vuelta en cero coma y no sabes ni por dónde y cuando llegas al final dices que listo como lo ha como lo ha manejado lo ha le da es un artista tú sí que sabes trabajar en lo invisible Aurelio bueno ayer coloqué en YouTube un video que ahora podríamos llamar visión extratemporal visión fuera del tiempo o progresión al futuro esa sesión de ayer la hice hace siete años y en la sesión cuando hicimos la práctica de la progresión de la progresión al futuro que de momento para mí es imaginaria entra en el campo de la imaginación esta persona manifestó que su amigo moría a los dos años porque aunque yo la llevé más al futuro el amigo se le perdió ya no lo veía entonces retrocedimos y lo encontró al final de su vida dos años después de la sesión que estamos haciendo yo no volví a saber de ella o sea que yo no supe si eso había sido imaginado o si eso tuvo algo de real pero ayer vino a otra sesión de algo diferente y me dijo usted me atendió hace siete años y se dio este caso y lo narra entonces para qué lo narro si lo pueden ver en YouTube porque ayer lo subí entonces se trata de visión extratemporal puede ser si lo queremos llamar así o visión remota en el tiempo ya los nombres poco importan el hecho es es igual esa información si se hizo realidad en la progresión claro pero esa información ya estaba ahí y ella la captó claro no le puso juicio no lo entendía vale pero estaba ahí acá Sofía Soraya ella lee el tarot y dice que acaba porque como están en dudas y cosas y Arias dice algo genial no duden más investiguen exacto no está bien pero Sofía dice acabo de sacar de las cartas a Ramiro y es verdad él sí puede ver sí puede ver pero ese es un don que lo trae de otra vida bueno es que pero también me sale que eso no se enseña solo se puede compartir y encontrarse estoy compartiendo lo que ella en octubre es un curso aquí en Alemania los que quieran venir son cuatro días igual también está diciendo Diana Barrero que cuando va a ir Aurelio a Panamá porque quieren llevar el curso pero sé que también están para febrero van a hacer un curso online claro con doménico león y Jader Núñez ¿te acuerdas las fechas? no recuerdo la fecha pero en mi sitio internet se puede ver www.aurelomejia.com sí aurelomejia.com allí ponemos la agenda porque tendremos un curso virtual de hipnosis como tú dices en febrero en febrero sí sí interesante interesante claro para quienes están queriendo saber referente a los lo recomiendo totalmente no se va a aburrir y tengo programado ir a España Barcelona Madrid en Barcelona lógico que voy a tomar café con Joana y mi amigo casi hermano Jorge Puyana entonces oportunamente le avisaremos si el viaje a España sí se logra hacer vale gracias ahí estoy después que se vacunen querido Aurelito por favor cuídate cuídate porque no hay apuro se puede esperar porque las cosas están aquí complicándose bastante está muy caliente está en zona roja y toda la cosa y maestrito nosotros te queremos para mucho rato más quiero que mis nietos también aprendan de ti así que te necesitamos bien cuidadito ¿ok? te cortamos sigue por favor ya nos quedan ya estamos cerrando porque tengo hablando de eso tengo que ir a leer las cartas porque yo no sé si les había dicho que yo también leo las cartas leo el cigarrillo aunque ya casi nadie manda cartas ya puro whatsapp puro telegram o como se diga ya casi no mandan cartas porque cuando mandaban cartas yo las leía en especial las que me llegaban de Alemania y el cigarrillo porque mi abuela fumaba y me decían vaya cúmplele dandy o piel roja esto yo tenía que leer el cigarrillo que si fuera dandy que era el que mi abuela quería ok entonces ¿qué queda? lo que dice Arias que es investigar más al respecto para que puedan claro quienes estén interesados se contactan con ustedes y pues ¿cuándo dice que van a hacer el curso? ¿pero por qué deben hacerlo online? pues Ramiro ¿cómo van a ser presencial? ¿qué se va a ir hasta Alemania? presencial para esto hay que tener contacto con la persona presencial no se ha podido hacer yo no lo he probado nunca hay que fijarse de que la persona realmente tenga la venda hay que hacer una seguida entonces esperemos la progresión de la vacuna si funciona o no funciona en octubre hay uno programado en Alemania y bueno ya miraremos donde más se programa pero hay que salir al espacio abierto hay que hacer una serie de trabajo que es bastante yo lo voy a probar yo lo voy a probar Ramiro tráeme una persona que no sea tan sensible como tú porque lo que tiene Ramiro es cierto yo cuando lo conocí no pero como dice Soraya eso te viene de otra vida dice ¿no? eso habrá que preguntarle a Aurelio Mejía a ver si es que puede detectar que te vino de otra vida a ver Aurelio cuéntanos no, no, no yo tendría que preguntarle a mi abuelo y mi abuelo está muy ocupado ahora viendo un programa de las ballenas blancas del ártico y me está diciendo venga rápido antes que termine el programa de las ballenas vale ok no, pero sí que lo podríamos probar Ramiro ok Aurelio algo más porque ya terminamos que más para la gente que te está siguiendo todos los alumnos y los posibles alumnos que te quieren y te queremos tanto aparte de decirle feliz año a los que se han agregado al último ¿qué más les quieres decir? ahí está una taza con café una taza de café con Aurelio Mejía ese nombre lo puso Ramiro pues sí bueno aquí es muy tarde ya para tomar café pero bueno en simbólico ponemos un té o algo dentro escuchamos me imagino que el texto el texto lo están viendo invertido porque estoy con la cámara del celular ¿qué invierte el texto? yo lo veo muy bien ¿lo ves derecho? sí tenemos una taza de café con Aurelio Mejía en 2020 2021 en 2020 no pues si ellos que leen aparte de los ojos leen fuera de los ojos pues no le puedes discutir es que por la rendija se ve 2020 pero por las ondas en 2021 ah ok muy buena bueno Aurelio Ramiro Joana unas palabras para despedirse y cierra Aurelio pues nada es un placer todo aquel que quiera saber un poco más sobre el tema pues simplemente se pone en contacto con Gloria y ella ya nos avisa y lo que queráis nosotros pasamos la información sin ningún tipo de problema porque además creemos que esto se tiene que expandir entre todo el ser humano cuanto más haya más sabremos qué está tocando qué está pasando qué facultades tienen unos otros cosas que ahora no podemos ni imaginarnos y eso sería interesante es un paso más hacia adelante tenemos que ser un libro abierto iluminado como este y yo invito a todos vosotros a que os sabráis a que dejáis vuestros egos y caminéis por una línea vertical y dejemos la línea horizontal en la que nos movemos es lo único que os digo y muchas gracias por haber estado ahí y por la invitación Gloria ese libro lo has doblado para que se pueda ver así nada así nomás es una lámpara con razón yo me quedé que yo abro mi libro yo abro mi libro y no le pasa nada tiene hasta el libro iluminado amén ok gracias gracias Ana gracias Ramiro te escuchamos Aurelio no no tengo nada que agregar con esas palabras tan bonitas y ese ejemplo que puso Ramiro entonces nos despedimos porque ya están pasando el programa de las ballenas blancas del ártico que le dices a tus demás seguidores Aurelio que le dices recuerda que desde el año pasado no los ves no te comunicas con ellos bueno a todos los seguidores les deseo feliz navidad 2021 y feliz año nuevo 2022 porque me tengo que adelantar al resto y muchas gracias yo es que me equivoqué un día antes yo soy el primero entonces bueno me alegro mucho haber estado con mis alumnos Ramiro y Johanna me alegro mucho de saber que nos están enseñando tanto tanto y que va esperamos que estos grupos nos vemos el 31 ajá nos vemos dentro de 15 días si Diana Barrero dice que yo estoy dispuesta a viajar a Alemania para aprender con Ramiro aquí la espero encantada este no pues si si viene la vacuna yo también me voy porque yo voy he dicho que de una vez que se llegue la vacuna y todo me voy a dedicar voy a gastar todos los reales que tengo en viajar porque con lo de la pandemia me he dado cuenta que la vida no la tenemos comprada entonces me voy a gastar toda mi plata y regreso para que mis hijos me mantenga mira será más rica ok muchísimas gracias con todo gracias a que nos siguen gracias Aurelio gracias Ramiro gracias Johanna nos estamos volviendo a encontrar en el llama un café con Aurelio Mejía una taza de café con Aurelio Mejía y este día domingo 31 que va a transmitir desde Ecuador en Cuenca Ecuador vamos a conocer lo que es Cuenca el Cuenca de Ecuador porque hay un Cuenca en España ¿no? sí en Ecuador dicen si me pones a mirar la Cuenca me quito y aquí en España no pero dice me quito por Quito por la ciudad yo entendía que era quitar de irse no no es que la capital se llama Quito claro pero imagínate una hora para rechiqui entender el chiste pues no no pues yo a mí me ha pasado exactamente igual que a ti porque aquí en España cuando se le dice un piropo un poco fuerte a una mujer le dice te voy a poner mirando para Cuenca y cuando se lo he dicho a ella decía yo quito yo también me lo he tomado como tú pero es verdad que quito un poquito recién explicó bueno qué importa aunque sea retrasado pero lo hemos entendido se lo completo entonces y no lo he entendido se lo completo en Ecuador dicen si tú me pones a mirar para Cuenca yo me quito y tú te salinas es un poeta de las palabras ah pues si no me digas es un dotado vamos a averiguar que este mucho 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 tenemos por aprender de Aurelia bueno la despedida parece una despedida de circo el circo se despedía así también últimas tres semanas acá en Perú dice esa despedida está más larga que despedida de borracho borracho le decimos a los que toman porque los borrachos se despiden acá de rato estamos igual nosotros muchísimas gracias gracias a todos gracias ok gracias un fuerte abrazo cuídense vale la terapia se llama Aveo visión extraocular y la crea el creador fue Noesperón que es un mexicano que bueno estuvo trabajando la terapia en él y la protocolizó 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 y descubrió haciendo con niños que bueno aparte de despertar su capacidad de extracular es decir ver si no son materiales vio que en los niños había un cambio un cambio significativo en su personalidad tanto a nivel cognitivo como a nivel comportamental es decir los niños cambiaban el comportamiento eran ellos siguen siendo ellos mismos en esencia pero más equilibrados se le quitan los traumas de esta y otras vidas aunque sea raro decirlo pero es así y se desequilibra dentro de su entorno y además se les expande la conciencia ¿qué significa que se te expande la conciencia? que entiendes mejor las cosas cuando entiendes mejor las cosas las comprendes mejor y cuando las comprendes mejor podríamos decir que eres más inteligente entre comillas emocionalmente al menos es diferente entonces el niño cuando estamos haciendo las clases sobre todo lo que hay es que infundirle confianza pero no de una manera artificial porque los niños tontos no son son muy intuitivos entonces por ejemplo cuando lo que comentaba cuando ellos ven un color bueno pues animadle muy bien ese es este color y entonces los vas guiando dime donde hay otro color que se ha parecido dime para que en el momento que hay un color que no ven o que no aciertan jamás se le puede decir no, este color no es así no, no está porque ¿qué haces? ¿qué te pasa a ti cuando vas a un trabajo nuevo y te dicen mira, esto hay que hacerlo así así, así, así y te de un montón de información y al día siguiente cuando estás en el trabajo dices ay mira, me acuerdo de esto pero de lo otro no entonces claro, como no te acuerdas de lo que te han dicho del todo sacas lo que tú harías pero no es lo que viene en el protocolo y entonces ¿qué pasa? viene y te dice ay, pero no te dije que esto no iba así y ¿qué hace tu autoestima? bum, baja al día siguiente igual y al tercer día ya no querías ir al trabajo porque estás con una inseguridad tremenda pues a los niños les pasa lo mismo pues no dejamos de ser niño grande muchas veces entonces cuando están por encima de un color que no es simplemente te callas y te dice vamos a buscar otro color ¿vale? y cuando entonces ellos están en la duda de ¿habré acertado? ¿no habré acertado? ¿estará bien? ¿no estará bien? y cuando aciertan un color entonces le haces la fiesta ¡sí, claro! era este ¡qué bien lo has encontrado! y el niño se queda en ese estado y a partir de ese estado podemos ir enseñando más cosas es decir lo que hay que buscar es el equilibrio entre ese estado emocional y lo que tú quieras te enseñar al fin y al cabo no deja de ser darle fuerza a lo que sí quieres y olvídate de lo que no quieres es decir básicamente muy grande rasgo es eso pero hecho en práctica en realidad y entonces lo bueno de la terapia ya no es solamente la capacidad extraocular porque hay muchos niños que la consiguen por supuesto todos pero hay luego algunos que la continúan en casa después de que han acabado las terapias y algunos que no entonces dicen ¡qué pena! después de abrir esto pues no para los que la han ejercitado si siguen ejercitándola hasta que llegan a la adolescencia se les queda para toda la vida ya no se les va los que la han hecho y luego no la continúan pues bueno luego tendrán más facilidad para volverla a abrir porque ya el camino en su cerebro ya está hecho pero es diferente entonces es para todo el mundo realmente es para todos los niños y con esto ¿qué se quiere hacer? pues avanzar realmente avanzar y el niño que llega de primera vez en el primer momento que le ponen le ponen la venda y le pasan la mano por el texto o el dibujo ¿cómo se procede con él? la primera vez bueno hay unos pasos a seguir antes de ponernos con el libro se hacen unos ejercicios mentales físicos y energéticos hay un trabajo detrás la venda se pone desde el primer momento después de hacer ese trabajo es vamos a jugar ¿vale? en ese anterior trabajo trabajamos con unos arquetipos que son unos símbolos que conoce toda la humanidad por igual por ejemplo el signo del stop lo pongas donde lo pongas en cualquier partido del mundo todo el mundo sabe que se tiene que parar ¿no? es un símbolo que significa algo pues para el niño igual trabajamos con los arquetipos las cuatro primeras clases son los arquetipos que tiene alrededor y a partir de la quinta clase es el arquetipo que tiene dentro cómo se ve a sí mismo qué considera lo que es el trabajo etc. etc. en un entorno pero entre dentro y fuera ¿vale? entonces lo equilibramos todo eso también hay un trabajo importante desde casa porque si la terapia nos apoya desde casa se consigue un 30 o 40% pero no al 100% y luego jugamos que es lo que a todos nos gusta jugamos a ver los colores primero empezamos con los colores después con las formas en la siguiente clase con las letras después unimos las letras con las palabras porque aunque él vea la A y la B en ese momento no sabe qué significa A pero tú dices ¿la A con la B cómo era? ¿cómo era la A con la B? entonces piensan dicen ah, es A pero en ese momento están tan enfocados en ver lo que están viendo que no relacionan qué hace un diptongo o una relación entre entonces se les va viendo esa capacidad y se vuelve más segura hasta que llega un momento que ven absolutamente todo sin tener nada que tocar hay niños que ven 360 grados hay niños que ven a través de paredes no todo cada uno tiene una capacidad hay niños que ven así hay otros que tienen una visión mucho más amplia evidentemente procuramos potenciar el máximo en esos niños si yo veo que una niña me vea así lo que voy a hacer es tirarle jugar con ella con la pelota y tirársela por aquí y por aquí para que vaya a buscarla y abra su campo de visión es decir es un poco jugar al engaño no es buscar otra salida pero sin evitando el no evitando el lo que ya no importa ya no importa ya para qué está de eso se trata la terapia y la intención de la terapia es hacer un mundo mejor pero no en el en el onírico sino en lo real en lo real si alguien quiere más información ¿dónde la encuentra? pues en la web de veo en México de Noé Esperón aquí en España también ya somos varios terapeutas en Barcelona de momento que yo conozca hay tres en Madrid también hay en Valencia en Bilbao la primera fue en Bilbao una chica que yo no la conozco personalmente pero creo que estaba en Madrid iba a caballo entre Madrid y Bilbao bueno ella me informó por teléfono y cuando yo descubrí la terapia yo cogí el avión y me fui a México a prenderla y otra vez me la paré acá pero yo sé que también había aquí habían aquí dos personas que la hacían y creo que cada vez hay más terapeutas no son conocidos evidentemente pero bueno tiempo al tiempo y tampoco hay presa te mostré la eternidad viendo por el mundo en la página veo por el mundo tengo una pregunta viendo 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 por el mundo yo tengo buenas bueno no es una página web todavía no la he hecho es veo Barcelona es que me acaban de mandar la información pues mirala poned si queréis en el chat pon la poza tengo una recibí precisamente ayer un email que van a hacer un curso ahora en Madrid ¿cuánto dura el curso? a ver en realidad son cinco días porque tú vas a pasar por todos los procesos que pasa en el niño más un arquetipo más y además luego tienes que hacer otro curso por así decirlo para afianzarte porque no es lo mismo que te enseñen a ver a que tú seas instructor para enseñarte realmente es muy a nivel personal satisfactorio o no es es lo siguiente va más allá del ego de la satisfacción personal hay algo más hay no sé al menos en mi caso una satisfacción que roza no tengo palabras para decirlo es es muy 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 emocionante ¿ya has llegado a ver? yo no y de hecho se lo he hecho a mi hijo ya sé que más me cuesta todavía va por la octava después de un año y medio ya se sabe tengo una pregunta para ti dices para los niños entonces ¿qué tipo de niños hay? pero se hace esto precisamente se empezó por algún tipo de trastorno de los niños se vio que precisamente en ellos se puede mejorar por ejemplo el HDD o todas esas cosas que están tan de moda que están inventadas sí, sí, sí de hecho está precisamente más enfocado los niños con TDA con bullying o con cualquier es que no dejan de ser problemas emocionales también sí, sí a ver sí, es que pero es que incluso los niños entre comillas que no tienen ningún problema sí, sí, sí se les mejora estoy de acuerdo pero lo están preguntando por sí y cambian y cambian mira cuánto ella te está respondiendo y tú le sigues hablando cómo lo escuchas entonces vamos a cortar aquí ya muchas gracias y ahora Anaís mira para arriba nada por aquí nada por allá no se puede ver nada ni por aquí ni por allá mira por abajo para que te des cuenta que cuando mires este vídeo no ves nada no haces trampa porque es que no hay agujero posible y ahora lee dedico este libro a mi familia y a todas las personas que me han que han formado parte mami que no veo que han formado parte importante de mi vida les agradezco todos los buenos momentos compartidos que me han aportado alegría y equilibrio así como también les agradezco todos los malos momentos porque gracias a ellos mis chakras fueron bloqueados bloqueados y me brindaron la oportunidad de recuperar mi poder interno evolucionado y a mírame ¿qué? nada sigue leyendo y ad que pone aquí a ver y adquirir y adquiriendo y adquiriendo aquí adquir adquiriendo expresencia ¿no? muy bien y sabiduría vale listo ¿sabes azul? vale vamos a empezar me llega azul muy bien vale enciende tu luz está ahí la ves claramente tu luz quiero que toques esta pieza exactamente pásatela por la cabeza eso es y ahora mírala dime de qué color es verde muy bien vale ahora mira la vamos a poner así y en un lado está hay un número y en otro lado hay imprimido una sola letra ten cuidado porque yo soy un poco tramposa y a lo mejor en lugar de un número hay dos o tres cuatro no veo el color pero no veo vale dale la vuelta a lo mejor ves otra cosa la vuelta así vale muy bien vale bien bien lo estás haciendo muy bien mira la luz un círculo vale pasa por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí sal toca toca eso es toca toca ahí en medio está ahí ahí está girada ahí justo ahí vale de todo el alfabeto ¿cuál se ilumina? la B muy bien vale ahora vamos a cambiar ¿de qué color es esta pieza? esta es amarilla muy bien y esta pieza ¿de qué color es? esta pieza es rosa no es que veo rosa no sé vale ¿y esta pieza ¿de qué color es? también rosa no ¿es un rosa igual o es un rosa diferente? diferente diferente ¿cuál es? ¿o es rojo? este es rojo eso sí este es roja muy bien ¿y esta de qué color es? esta es azul no espera es que me llega un color como si fuese un verde claro un verde brutesa perdón vale te pongo dos piezas ¿esta es roja? no esta es verde esta es verde muy bien sí y esta es vale ahora te quito la verde y te pongo otra para que la compares no puedo ver este color vale ¿esto es rojo? esto es rojo muy bien ahora te pongo otra a ver si te recuerda marrón marrón se parece muchísimo al marrón además yo sé que color a mí me pasa lo mismo que contigo el marrón no lo veo el marrón y ese color no lo veo puede ser gris o puede ser o verde o oscuro no, 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 no te preocupes vale vamos a coger no pasa nada vamos a coger vale esto ya sabemos hacerlo entonces mira salta de tu cabeza a tu hombro de tu hombro a tu brazo de tu brazo a tu antebrazo sal por la mano sal por el dedo y ahora enfócate en la luz en la luz de tu cabeza muy bien suavemente ve moviendo el dedo vale y dime qué color te va llegando cuando veas vamos a hacer un nuevo ejercicio aquí ¿qué color es? hay un color rojo sí muy bien aquí hay un color morado verde morado vale aquí hay un color amarillo amarillo muy bien aquí tengo azul arriba estaba el azul muy bien y ahora estás tocando otro color este es otro color ¿cuál es? eso es como naranja y aquí ¿cuál es? más azul vale mira la luz eso es gírate así ahora mira a ti mira este color es como un morado es que no sé porque es como si no hubiese luz en la habitación sí bueno yo ahora te estoy iluminando con otra cosa pero vale vamos a hacer sí es que falta luz vamos a ver es que hay diferentes colores pero si vos como vamos a utilizar solamente una mano ¿te parece? sí vale levanta la cabeza ¿estás cansado? un poco sí un poco sí vale muy bien solamente y vamos a hacer el último ejercicio mira donde tienes la luz enfócate gira la cabeza hacia donde tienes la luz eso es muy bien ahora vamos a utilizar solamente una mano elíjela esta muy bien ahora salta con tu luz cógetela con la mano y plásmala ahí tal cual ¿vale? ¿qué color te ha llegado ahora? rojo rojo muy bien ¿y este cuál es? como lila violeta ¿y este? rosa muy bien ¿y este? verde no amarillo muy bien amarillo ¿y este? veo una tonalidad como si fuera verde es verde muy bien ¿y este? esto es rosa no está al lado del rosa es que no sé hay un color que no puedo es el mismo que me pasa en el que no veo sí ¿y este qué color te llega? esto es por azules azul muy bien ¿y este? azul no es más oscuro sí es más oscuro que el azul ¿qué hay un color más oscuro que el azul? el café veo es que me cuesta ese color ¿vale? aquí hay un color y otro color que no puedo ver sí es el mismo que me cuesta a mí luego te diré cuál es ¿y este cuál te llega? este es como un lila no ahí no no he perdido relájate bueno pues mire saltamos de color ¿este? sí ¿qué color es? relájate muy bien más claro muy claro vale ahora baja un poquito ¿y este? eso es marrón vale ¿y este? vale ¿gris? ¿y este? sí era gris perfecto ¿y este cuál es? este es el que te cuesta ver ¿verdad? sí te cuesta identificar bueno ¿y este? aquí azul ¿y ahora que estás arriba? aquí ¿cuántos colores te llegan ahí arriba? ¿sí? y este es como blanco negro una raya negro es que había solo un punto vale vale ahora vamos a hacer una cosa vamos a fijarnos en la forma esto es una letra ¿vale? mira te voy a decir esta es una letra esta es otra letra y esta es otra letra son tres letras dime ¿qué letra te parece que pueda ser esta? esto es una V vale aquí arriba cariño aquí eso es ¿qué letra te puede parecer que es? una una esta es una letra esta es otra letra y esta es otra letra ¿cuál de ellas notas con más claridad? esta ¿vale? ¿qué parece esta letra? esa parece una V vale mírala bien mira por arriba eso es mírala ahora no ¿la ves muy lejos o la ves borrosa? la ves borrosa la ves borrosa muy bien vale es que mi luz está aquí así grande pero veo muy borroso como si estuviese en una habitación a media luz vale muy bien vale vamos a terminar porque estás cansadito ¿vale? vamos a terminar esto un momentito primero saluda al señor Mejía porque te estoy grabando dile hola hola señor Aurelio ¿cómo estamos? ¿cómo va ese trabajo maravilloso que haces? un saludo desde Barcelona aquí con tu alumna y maestra también no y aquí tenemos al señor Ramiro cierra los ojos y ve sacándote las vendas te voy a hacer no, pues sí pero cierra los ojos es importante porque te vas a quedar ahora vale cierra los ojos suavemente muy suavemente ve abriendo y cerrando suavemente frótatelo si lo necesitas que se oxigenen bien esta vez no me duelen porque los tenía cerrados completamente la otra vez tal vez los tenía un poco más más abiertos abiertos muy bien aquí tenemos las vendas voy probándosela para que vea que no hay trampa no hay agujero la segunda venda que tampoco tiene ningún tipo de agujero espérate que te las has puesto un poquito eso es así y la tercera venda que yo no puedo ponerla con el móvil y la venda abre la ventanita que hay enfrente no, si la vas a abrir mejor que yo ahora eso es así y ahí a ver así perfecto y así estas son las tres vendas que ponemos al señor Ramiro que ya ve colores y ya ve bueno más que va a haber vale pues un saludo desde Barcelona señor Mejía y un placer gracias ¿qué forma tiene? rectangular muy bien sigue tocando sigue tocando sigue moviéndote ¿qué es eso? esto sí ¿de qué color ves? negro también muy bien son ¿y qué parece? lo que estabas tocando un poco más arriba son unas letras ¿y eso de qué color que estás tocando? sí es un sombrero de copa muy bien muy bien venga sigue mirando azul azul y un color también muy claro muy blanco muy blanco ¿y qué es eso que estás tocando? ¿qué forma tiene? redonda sí señor es un muñeco de nieve venga cambiamos de cuadro ahí ¿qué estás tocando? ¿qué color es? es un color raro blanco y muy bien sí cuadrado aquí sí exactamente gris gris muy bien es difícil era difícil ese color a ver ¿qué más? ¿qué es eso? verde muy bien es una pizarra de color verde ¿y eso? es una pelota de rugby es un plátano que parece una pelota de rugby sí señor muy bien muy bien lo estás haciendo genial muy bien vale espérate venga dime colores cariño marrón pero señala ah muy bien vale ¿qué más? vale ¿qué más? espérate eso es un poco así verde esto sí que es verde pero muy bien pero dime ¿con qué dedo estás haciéndolo? rosa rosa vale pero ese es un rosa ¿cómo es ese rosa? es un rosa fuerte ¿cómo? fuerte ah fuerte vale muy bien muy bien muy bien vale ¿qué más? rojo rojo muy bien ¿y qué es eso rojo? ¿puedes ver lo que es? el tejado de una casa el tejado de una casa claro que sí venga va sigue mirando ¿qué más ves? blanco gris blanco gris ¿y qué es eso blanco gris? como una chimenea como una chimenea como un silo ¿no? se le llama silo porque es donde guardan las semillas exacto venga va señálame más cosas ahora quiero que me señales algún animal que veas por ahí a ver un cerdito ¿eh? un cerdito ¿un cerdito? muy bien cerdito ¿cuántos cerditos hay ahí? hay muchos venga ¿cuántos? míralo cuatro ahora quiero que me digas que te señales con el dedo por donde estás viendo por debajo de la venda ¿verdad? muy bien perfecto muy bien venga va continúa hay un pollito ¿dónde está el pollito? aquí a ver aquí creo a ver míralo míralo muy bien sigue moviendo el dedo no aquí un cerdito sigue moviendo el dedo sigue moviendo el dedo no sí sí lo estabas haciendo bien vaca escucha escucha mira mira ¿y aquí qué hay? aquí ¿aquí qué hay? una valla hay una valla ¿y en la valla qué hay? sigue mirando la valla cerdos ¿y debajo de la valla? ¿al pie de la valla? ya lo va sí ¿y está el pollito? el pollito el pollito claro hombre ahora sí que lo has visto ¿eh? sí que estaba el pollito ¿ves cómo estaba? venga va continúa vaca había dicho una vaca sí venga va vamos a cambiar la página y ahora vamos a jugar esta es muy chula ¿eh? venga venga vas a buscar un caballero con escudo aquí muy bien ¿vale? dos caballos grises dos caballos muy bien ¿vale? vale y ahora tres princesas bonitas una dos un poquito más así ¡ay! muy bien perfecto y tres vale ahora quiero ¡eh! no te vayas todavía cuatro perritos cuatro perritos mira la luz acuérdate de mirar la luz cuatro perritos vamos a buscarlos hay uno que lleva una carta muy bien vale perfecto uno yo no los encuentro a ver ¿dónde están? ¡ay! mira hay otro que está al pie de los caballos al pie de los caballos ¿dónde estaban los caballos? ahí ¡ay! perfecto ahí hay otro perrito mira aquí 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 muy bien vale ¿qué más? faltan dos perritos más ahí no vale ¿dónde hay otro perrito? está está muy cerca está en la está hay uno yo he visto uno dentro de la caravana con una princesa que lo tenía en brazos ¡ah! muy bien vale y ahora falta un perrito ¿dónde se habrá escondido ese perrito? ¡ah! hay otra princesa que lo tiene también en brazos pero no es la misma ¿cuál es? vale muy bien ¿y de qué color de qué color lleva ese ¡eh! vamos para atrás de qué color lleva el vestido esa princesa que tenía el último perrito ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! ¡muy bien! CC por Antarctica Films Argentina